No sé si me voy a arrepentir de haber hecho esto, la verdad Joder Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo gameplay Esta vez es de algo que me da un poco de cosa Mira te dice ahí, recomendamos tener los cascos un poquito, un poquito altos Y como hoy es el día de Halloween y yo nunca, nunca he subido un juego de terror, ni nunca he jugado Por cierto, nunca he jugado ni siquiera un Slender tan famoso que ha sido Simplemente he visto gameplays, porque a mi lo que me gusta es ver sufrir a los demás Pero soy así de malo si, me encanta ver los sustos de los demás Pero esta vez me he atrevido a meterme yo ahí dentro He buscado muchos juegos por bastantes canales de Youtube de terror A ver algún gameplay así que estuviera chulo y he encontrado esto He encontrado este que es un juego de terror indie, se llama Dungeon Nightmares Las pesadillas, la mazmorra de las pesadillas o algo así Y tiene pintaza, eh, tiene pintaza Da bastante... yo he visto el gameplay y da bastante miedo Así que venga Vamos a empezar ya No sé si me voy a arrepentir de haber hecho esto Pero bueno, venga Por el día de Halloween Os regalo mis sustos No sé si me veréis la cara muy blanca Es que tengo aquí un foco que tiene una bombilla más blanca Y me veréis más blanco que una pared Pero venga Empezar la primera noche Se esconden en las sombras Bueno, aquí estamos otra vez Uff, que me ha dado un poco error antes y... He tenido que volver a reiniciar Tranquilidad Calma Concentración Una vela Vale Es deciros que yo nunca he jugado antes a juegos de terror Siempre estamos mirando Eso me tranquiliza mucho, ¿sabes? Nunca he jugado antes a juegos de terror Pero me gusta mucho ver gameplays de terror Porque me gusta mucho ver sufrir a las personas Soy así de sinvergüenza Y ahora me he decidido poner Yo en su lugar ¡Joder, tío! ¿En serio empezamos así? Ay, yo me río ya porque... Porque... Joder He jugado un poco antes, pero... He jugado como cinco minutos así Me doy cuenta de que no estoy grabando Soy retrasado Y he comentado que este es el especial Halloween Que esto lo voy a hacer una vez Ya Bueno, si os gusta mucho A lo mejor me sacrifico Y si tiene muchos likes A lo mejor me vuelvo a sacrificar Y vuelvo a hacer esto Y también os comentaba que a veces me daba la risa Me da la risa cuando tengo sustos Pero... Poca risa me da Y es que encima tengo los cascos altísimos Soy... Soy así de tonto Porque voy a ir a asustarme de verdad Hombre Voy a ir a que me veáis sufrir Pero, joder Lo primero que ha salido ahí Hola Señor esqueleto Señor esqueleto ¿Va a hacer usted algo? ¡Qué guapo eres! A que me doy la vuelta Y hace algo ¡Joder! Ha hecho ahí Vamos a jugar al pollito inglés Venga Un, dos, tres Pollito inglés Si me voy a poner las manos ni los pies ¡Eh! Mmm Parece que no quiere jugar ¡Joder! Vale Tranquilidad Tranquilidad Toti Es un juego de terror No va a salir de la pantalla Ni te va a hacer daño No pasa ¡Joder! El esqueleto Me cago Mira Vas a jugar al pollito inglés Con quien yo te diga Desgraciado Otro esqueleto No ¡Joder! Pero ¿Quién me mandará a mí? ¿Quién me mandará a mí? ¡Joder! Por si no se grabó en el gameplay de antes Estamos jugando al Dungeon ¿Cómo coño se llama ya? Dungeon Nightmares Nightmares Las mazmorras de las pesadillas Y es un juego indie Que ha tenido bastante éxito Bastante buenas recomendaciones Yo lo he encontrado en un Buscando por canales de terror ¿Qué coño ha sido eso? Me ha gustado mucho Y digo Esto va a dar susto Esto me va a dar susto Tengo por aquí Unas mariposas Que ¡Joder! ¿Qué hay ahí? Otro esqueleto De verdad Me estoy sintiendo mal Me va a dar algo Esto no es sano Para la salud Voy a acercarme sigilosamente Si pudiera No me ha dado tanto susto Porque me lo esperaba Pero bueno Un poco sí Porque es que tengo Los cascos altísimos Y el No es que te dé miedo Lo que pasa ahí Sino el ¡Pum! Que da esto Pega un Berrido Que Que no es ni medio normal Y ya no sé Lo que estaba diciendo Pero venga Continuamos ¡Joder! Encima es que cada vez Espera Calma Mira lo que Mira lo que he hecho Y después Como para no tener miedo ¿Sabes? Cada vez Este juego Eso es lo que estaba diciendo La peculiaridad que tiene Este juego Es que cada vez Por eso ha sido Tan bien valorado Es que cada vez Son sustos Distintos En zonas completamente distintas Y los mapas son Completamente aleatorios Y los sustos También son aleatorios Dentro del mapa Así que puedes salir Puedes jugar 200.000 veces Que las 200.000 veces Te vas a asustar ¡Uh! Tengo velas ¡Joder! Los pedos de las tuberías De las narices Velas La luz La luz La luz La luz Sabemos que protege A todo el mundo La luz protege Al niño Jesús Niño Jesús ¡Sálvame! Niño Cachún Niño Jesús Joder Joder Niño Jesús Aquí hay un cadáver ¿Un cadáver? Voy a tirar un pedo sobre Otra vez el esqueleto Pero no te habías caído Aquí es donde había cogido una vela Mira Mira Los esqueletos Me cago en los esqueletos Es que encima Tengo que pasar por ahí No hagas nada Esqueleto No te muevas Pollito inglés Recuerda Madre mía Ay Dios mío Qué mal lo estoy pasando De verdad Los que seáis unos capullos Estaréis meando de mí Estaréis meando de risa de mí Y los que seáis un poco Empáticos Estaréis sufriendo conmigo ¡Sufrid conmigo! No es broma Es broma Es el especial de Halloween Os dejo ¡Por una vez! Por una vez Os dejo disfrutar Con mi Desgracia Muchas ruinas por aquí No me fío un pelo ¡Vela! No sé cuánto duran las velas Pero bastante poco ¡Cofre! ¡Vela! ¡Lingote! ¡Todo! ¡Dámelo! ¿Qué coño ha pasado? ¡Enciende! ¡La vela! ¿Por qué respira así? ¿Qué ha pasado? ¿Te han violado o algo? ¿Qué? ¡Joder! ¡Oh! Una escalera Esto es mi salvación ¿Hay luz? ¡Joder! No puedes irte Sin los artefactos Vale Grabado Mente Ahí Está la salida Hacia aquí hay que correr Lo que pasa es que no puedo correr Tío ¿Por qué no puedo correr? Si esto fuera realista Vamos Es que soy yo He metido ahí Y es que Pierdo el culo Pero vamos De unas maneras terribles Tras de las puertas siempre suele haber ¡Sorpresas! ¡Joder! De verdad Tengo una Tengo una Yo es que nunca he jugado juegos de estos Tío Los que hayan jugado mucho estarán acostumbrados ya Pero tengo una especie de cosa por dentro Que me dice Una silla aquí ¿Qué hace una silla? Que me dice Para Para que esto no es sano Mi cuerpo lo rechaza ¡Joder! Que no veo nada Tío Tengo Tengo bombillas A lo que coño sea esto Sí ¿Por qué son unas moscas? ¡Joder! Como que hay un cadáver debajo de mí Luz Luz Todos sabemos que la luz protege Todos sabemos que la luz protege La luz protege a los seres buenos No sé Yo soy un ser bueno ¡Joder! Y este cuadro, tío ¡Qué guapa eres! ¡Mua! ¡Preciosa! ¿Ya? Un poco de humor No me la da ancho O sí O por cachondearme A lo mejor el karma Pues dice ¡Ah, sí! Te cachondeas, ¿no? Vale Ahora te vas a enterar ¿Por qué todas las puertas están osidadas? ¿No puede haber un poco Alguien que le eche un poco de aceite? Y yo lo he hecho, si quieres Pero que no suenen así Joder Estoy sufriendo, de verdad Nunca, ya he dicho Nunca he jugado a un juego de estos Silencio Joder, vaya escalofrío me ha entrado, de verdad ¿Por qué hay silencio? ¡Me cago, güey! ¡Qué hay ahí! ¡Qué hay ahí! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Corre! ¡Pero por qué no corre! ¿No hay salida? ¡No hay salida! ¡No! ¡Este era una esquina! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Guapa! ¡Me cago en ti! ¡No, no, 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 no! ¡No hay peor sensación! ¡No hay peor sensación! Cosa por el hijo Neal ¡Me re hjälpto centre! ¡Aquí me he he ahorcido! ¡Ay! ¡Ladie la bicha esa que viene! ¡Uf! 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 Con el jueguito Madre de Dios Creo que lo voy a dejar aquí, creo que he tenido suficiente Mi corazón Por hoy, luz Ah, la luz protege Mi corazón por hoy No puede más Ya podéis dejar likes, eh Ya podéis dejar likes porque como no tengo estos Likes No vuelvo Aunque bueno, si os ha gustado Si os gusta muchísimo, si me dejáis muchos likes Para el especial Halloween Yo de vez en cuando os volveré a traer Terror Pero vamos, todavía me está Os digo que va el corazón más rápido Yo nunca he jugado a esto, nunca he sentido Esto y Encima tengo los cascos Que los tengo a Tope de volumen casi Y me ha pegado unos Manos arriba Que no estoy haciendo nada Estoy despidiendo al gameplay Solo, ya me quieras asustar o que Tranquilo Uff Bueno gente, voy a despedir aquí Espero que os haya gustado el especial Halloween Yo lo he pasado muy, muy Muy mal Y nada Ya sabéis ¿Qué suena? ¿Qué es esto? Me cago en Si es que hasta estando parado Entra miedo De verdad De verdad Lo he dicho Espero que os haya gustado Dejad muchos likes Si queréis que vuelva a hacer esto Porque Cuesta, eh Cuesta Os lo digo que cuesta Y nada más Aquí me despido Lo he dicho Espero que os haya gustado Me despido un poco Con un traumatizado ¿No? Joder Es que de verdad Encima que os curas todo Uff Uff Ya sabéis Dale like favoritos Compartid el vídeo Compartid el vídeo Mira, especial Halloween De este desgraciado Mira como se asuste Mira como se asusta Y nada más A este siguiente vídeo Uff Mi corazón Adiós Joder ¿Qué? Joder Vale hijo Ya estamos aquí Hoy es el día de Halloween Te he traído al cementerio Para quitarte Todos tus miedos Oh papi Pero es que yo tengo Mucho miedo Y es que Hijos Solo son murciélagos Cuando aprenderás A ser valiente Como yo Como tu padre Dios Me cago en ¿Y ahora quieres ser valiente papi? Eres un cagao